Quiero agradecer la invitación del consejero de Empleo, agradecerle la acogida y la colaboración que ha manifestado desde el primer momento en este gran reto que tenemos por delante de afrontar la evolución y la situación demográfica en nuestro país. Desde luego, no podría ser de otra manera teniendo en cuenta la importancia de Castilla y León y la implicación en el tema de los desafíos demográficos de esta comunidad autónoma. Desde, como bien señalaba el consejero, su implicación en el foro de las regiones españolas con desafíos demográficos que lleva tiempo defendiendo la necesidad de desarrollar una estrategia de ámbito nacional que permita hacer frente a los problemas y consecuencias de las diferentes evoluciones en el marco de la población española. También su papel en la conferencia de presidentes defendiendo la necesidad de colocar este tema en la agenda política y forjar juntos una agenda y una tarea conjunta en la elaboración de esta estrategia nacional. De la misma manera que su papel también pionero en la adopción de políticas para hacer frente a los problemas demográficos con una agenda de la población de amplia extensión, con una importante implantación que aborda diferentes ámbitos de actuación que desde luego debe ser valorada desde el punto de vista de una estrategia nacional como fuente de medidas, de prácticas, de iniciativas que se están adoptando y de la repercusión que están teniendo en la sociedad. Y también pionera en último lugar también en la defensa de este desafío en el ámbito de la Unión Europea y la necesidad de implicar a las comisiones, al Parlamento, a todas las instancias europeas en la importancia de una dinámica demográfica que desde luego nuestro país no es ajena a ella desde luego está muy afectado a algunas regiones muy en particular y creo que es muy importante ya no solo sensibilizarnos ni concienciarnos sino trabajar conjuntamente en un compromiso sólido y permanente para adaptar nuestra sociedad a los cambios demográficos que estamos viviendo y poder convertirlos en oportunidades cuando sea posible y evitar problemas cuando sea necesario. Nada más. Muchas gracias. ¿Qué margen de actuación tienen realmente? No sé si...